Rafael Sanz, un amigo de muchos años, es miembro de la directiva de la Asociación de Centros Educativos Privados de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar sobre las consecuencias del COVID-19 en el sector educativo privado. Buenos días, gracias por acompañarnos en De Mañana. Muy buenos días, amados, Francis, todos los colegas periodistas, cada uno en su casa y de nuestra casa, enviándole también saludos a todos los espectadores de su programa de mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema básicamente es hurgar, ver cómo está el asunto de los colegios privados en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Así es que, adelante. ¿Tan? Bien. Buenas tardes, Carolina. Ah, bien, adelante. Sí, 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 Carolina, adelante, no se preocupe. Bien, Carolina de este lado. Bueno, la preguntita es un poquito caliente de una vez. Hay una situación con el tema de los colegios y los pagos, y la queja de los padres, que qué va a pasar con esto, si habrá alguna ayuda del gobierno, si los colegios disminuirán la mitad de las cosas. En todo este sentido económico, ¿cuál es la realidad de los colegios y qué posición se entiende que van a asumir y se continuará todo de manera igual en torno al Estado? Ya vienen vacaciones también y se deberá continuar pagando. Excelente, excelente pregunta, Carolina. Mira, el ministro le han formulado esta pregunta ya varias veces. Y ustedes como medio también, periodistas que están actualizados, se han enterado, han visto la declaración de él. Nosotros somos en unas cuatro mil y pico de MIPIMES o PIMES a nivel nacional. Tú te puedes imaginar qué colapso traería el que en este momento la educación realmente no consiste en el apoyo de los padres. Yo de esta situación, de esta pandemia, me llevo muchos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes que me llevo de manera personal es la poca valorativa de algunas personas. Fíjate, por ejemplo, nosotros en lo particular, nuestra situación, por ejemplo, docente, no ha cambiado. En el sentido, solamente lo que ha cambiado es la experiencia de mandar a la casa el muchacho a nosotros quedarnos desde nuestra casa haciendo el trabajo que nosotros hemos hecho. Desde el 2014, por ejemplo, IADIS es una de las instituciones que ha llevado la educación virtual a todos sus estudiantes. Ahora mismo, por ejemplo, yo le puedo inclusive mostrar, si así lo desean, durante esta entrevista, una de las facilidades que tienen nuestros estudiantes a través de la plataforma que nosotros utilizamos con una empresa denominada Santillana. Para eso, nosotros en el 2014 nos hicimos una inversión en aulas montando pizarras, montando data show, montando un internet ONT de fibra óptica. Para poder llevar, realmente, desde el 2014 estamos hablando, para poder llevar educación donde quiera que el muchacho se moviera o el papá. Porque, por ejemplo, en lo que a nosotros nos compete, el padre tiene una clave, por ejemplo, de la plataforma. Y donde quiera que esté en su trabajo, puede ver si hay alguna asignación para el estudiante, si el maestro dejó algo, si no dejó algo, si se discutió el tema, cuánto le evaluaron, etcétera, etcétera. Desde el 2014 nosotros estamos trabajando con lo que es la plataforma virtual. Ahora, la pregunta que me hace Carolina, en términos económicos, si todos sucumbimos en este momento, ¿qué le vamos entonces a dejar? Si nosotros, por ejemplo, que seguimos con una empleomanía pagándole, activa, y no podemos entonces captar los recursos, porque esto es una cuestión de realidad. O sea, a muchos les gustaría, por ejemplo, bueno, mi primera profección, mi primera carrera fue periodismo, ustedes lo saben. Pero para nosotros los periodistas sería fascinante escuchar noticias fabulosas que a la gente le guste, que le agrade. Lamentablemente, nosotros no tenemos noticias que sean tan agradables, porque entonces, si quiebran a los colegios mañana, ¿cómo nosotros lo vamos a poder pagar a nuestra empleomanía? ¿Cómo siguen los servicios dándose en los centros educativos? Claro, desde la asociación se están mirando vías de cómo poder enfrentar tales situaciones y como ya sabe todo el mundo, todo el que se adhiere, todo el que, bueno, pues grita, dice, mira, yo necesito que me ayude en este momento con tal cosa, no se va con las manos vacías. Pero no podemos en este momento de crisis de todo el mundo, que lo entendemos, generalizar una situación donde suena agradable al oído, pero también que nos lleve a la quiebra a nosotros, los pequeños negociantes de la educación, porque es un negocio. O sea, es un negocio, no podemos decir que no es una empresa, porque entonces nosotros, ¿cómo le pagamos a nuestros trabajadores? ¿Cómo pagamos los servicios? ¿Cómo pagamos los impuestos? ¿Cómo pagamos todo lo que, todo el arsenal de producto que a nosotros se nos brinda? Mira, Sam, ¿cómo te sientes? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Afectado por lo que esperan tus clientes que dé el colegio. Sí, sí, en cierta forma, aunque hemos sido, déjame hacer una pequeña acotación, hemos sido muy dichosos en ese sentido, porque los clientes, particularmente de nuestro centro, han entendido la realidad. Y aunque hemos, en algunos casos, flexibilizado algunas formas, porque este es un momento de todo el mundo flexibilizar, nosotros nos sentimos muy satisfechos, porque a nosotros nos llaman al celular, están ahí, le voy a pagar, ¿cómo le pago? O sea, están pendientes de ese servicio. Ok, una pregunta. Bueno, por lo que te he escuchado hablar, entiendo que ustedes no se acogieron al plan FASE. Una parte de la mayoría de los centros educativos, por ejemplo, si tú miras el salario que tiene la TSS nominal, es de $10,730 pesos. ¿Aquí hay centros educativos? ¿Para tu sector? ¿Eh? No, 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 para la MIPIME, para la MIPIME, exactamente. Entonces, ese es el salario mínimo para la MIPIME que establece la TSS. Dice, la realidad de la mayoría de los centros en provincia, porque la gente confunde los colegios de Santo Domingo y de Santiago, donde un colegio te puede pagar con un solo mes que tú pagas, por ejemplo, en Santiago, en Santo Domingo. Tú pagas el año completito y te sobra dinero en colegios, por ejemplo, como San Francisco, un colegio como Salcedo, Cotuí, Quemoca, etcétera, etcétera. Donde la tarifa, lo más que te llega de un colegio son $5,000 y pico de pesos, lo más. Mientras que un solo mes en un colegio en Santo Domingo te puede llegar a $50,000, $60,000, $70,000 pesos un solo mes. Con lo que tú haces el abono de un mes en uno de esos colegios, tú pagas el año completo y te sobra dinero. Y si tienes dos niños, lo pagas los dos en San Francisco de Macorís. O sea, está muy bien una realidad diferente. Entonces, voy al tema de fase. No, porque por lo que he visto, tú has expresado que tiene una cotidianidad laboral y que no está en fase porque se supone que está cerrado, no estás laborando. Y una de las cosas que se queja, bueno, es un chiste realmente, porque ahora qué cosa tengo que pagar el colegio y yo soy que doy la clase en la casa. Es un asunto de juego, juego. Bueno, no, en el caso, sí, explicaste muy bien. Ya tú lo explicaste muy bien que ustedes han seguido haciendo su labor, pero me preocupa porque ustedes estando cerrados se entiende que baja la condición por la misma población que tampoco está laborando y que quizás esté su empresa en fase y no esté recibiendo el salario que normalmente recibía. Hay muchos de esos. Yo sé que hay otros que no dependen de un salario, que son empresarios o que son personas comerciantes o que tienen sus carreras y tienen su soporte porque es una diversidad de padres. A ese sentido es que me refiero, que entendía que ustedes estaban sometidos a fase, que eso no era ningún problema. El hecho de que si en un momento flexibilizar o no cobrar un mes de marzo o el de abril, no sé, era lo que más o menos creí que Carolina estaba indicando que mucha gente se ha quejado. Bueno, déjame, déjame acotar un poquito ahí, Francis, en el sentido, por ejemplo, hay colegios que sí, por ejemplo, tienen una parte de empleados en fase, pero no todos, como te decía, porque ahí estaba explicando de que el salario mínimo, por ejemplo, nominal para la TSS de 10 mil 730 pesos. Hay, por ejemplo, centros educativos que te cobran 800 pesos un mes de colegio en sectores deprimidos de San Francisco de Macorís. Entonces, por ejemplo, si le pagan a un maestro una suma que no asciende a los 10 mil 730, inmediatamente lo suben a la TSS. La TSS de manera automática, ese es el valor que le establece como sueldo, por ejemplo, a esos pequeños colegios. No hay forma de tú quejarte, no hay forma de cómo tú hacer, tú tienes no chance en absoluto de cómo tú resolver esa situación. Por eso, muchas pequeñas empresas han optado por quedarse fuera, por ejemplo, de lo que es la TSS, en detrimento inclusive del mismo empleado, lamentablemente. Pero un empleado que, por ejemplo, en un colegio que cobra 700, 800 mil pesos, 1200 pesos, y le pueden pagar 7 mil pesos a un muchacho que todavía está en la universidad, que todavía está en formación, no lo pueden poner a pagar al centro, a ese pequeño centro, por el valor de 10 mil 730 pesos. Y por eso, esa situación ha traído una marginalidad de aquellos pequeños centros que no pueden estar totalmente en fase. Claro, la mayoría de los colegios grandes de aquí de San Francisco, todos casi tienen su empleomanía en fase, y le han completado, hasta donde tenemos la información, le han completado. Por ejemplo, en el caso de Yadis, nosotros completamos lo que es la diferencia de fase a lo que es su salario. Aún sabiendo, amado, tú, Francis, y ustedes, que la mayoría son abogados, que, por ejemplo, estamos amparados mediante el decreto, de que es opcional de que se daría, no es obligatorio. Pero nosotros, reconociendo el valor del empleado, hacemos un esfuerzo, aún cerrado, aún no estando recibiendo todos los pagos, para que ese empleado no se vea afectado de manera significativa. Bien, Yerjans. Así es. En este caso, Sanz, que una persona no tenga dinero para pagar porque no está produciendo, ¿qué medidas están tomando los colegios para esto? O sea, yo no tengo dinero para pagar. ¿Qué pueden hacer conmigo? Bueno, tú no tienes dinero, por ejemplo, para pagar ahora. A ti se te hace un aplazamiento de esa deuda. Tú puedes hacer un convenio con el director y decirle, mire, yo no puedo ahora pagarle, pero inmediatamente yo empiezo a producir, yo le voy a pagar. Y tú haces un convenio de pago, como normalmente lo haría con cualquier otra empresa que tú contraiga una deuda, porque el colegio no es un ente inflexible. Este es un momento de flexibilidad para todo el mundo. Entonces, ahora, claro, también tú tienes que entender, Yerjans, que este es un momento donde la gente, muchas personas que son malas pagas se aprovechan del momento para entonces, para entonces tener una justificación con el dinero guardado y no valorar. No, 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 porque tenemos que ser. Una de las cosas que me caracteriza es que yo soy sincero en lo que planteo. Y lo peor de todo esto es gente que tiene dinero, que tú sabes que tiene dinero, que te dice que la cosa está difícil. Cuando no puede pagar dos mil y pico pesos, tres mil pesos de un mes de colegio. Por Dios, ¿en qué sociedad estamos? ¿Cuál es el alegato que contiene en el enjuiciamiento de un padre que sabe que tiene los bolsillos llenos guardados en el banco y que le dice la cosa está difícil producto de la pandemia? Ahora, yo le dejaría eso a una persona que sea chiripero, a una persona que realmente sea un asalariado con bajos ingresos, donde yo le pueda decir, sí, es verdad, no se preocupe. Si tenemos que dejarle el año gratis, se lo dejamos con mucho gusto y con mucha propiedad. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos padres motoconchistas que acumulan, por ejemplo, ellos van a la oficina administrativa y llevan el día 19, ya te llevan, por ejemplo, mil pesos en 50 pesos, billetes de 50 pesos. Esas son personas que en este momento necesitan nuestra... Eso es bonito y lo hace. Esas son personas que uno le dice en este momento, no pague nada, porque usted no tiene nada, usted no ha podido motoconchar. Entonces, eso es reconocer el valor humano a esa persona que te ha dado la mano en momentos difíciles y que ahora no puede. El año... Carolina. Señor ministro, sí, gracias. En julio termina ya el año escolar. La parte de evaluación, ¿cómo se hará? Es para todos los mismos, escolar y colegios, pero nos orientas en ese sentido, por favor. ¿Cómo se evaluarán los muchachos? Bien, en nuestro caso en particular, nosotros, por ejemplo, hacemos uso de varias herramientas tecnológicas. Este es el momento de utilizar a Skype. Este es el momento de utilizar a Zoom. Este es el momento de utilizar a Jitsi.org. Este es el momento de utilizar la red de Bill Gates, de Windows. Bueno, este es el momento de utilizar todos los mecanismos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Nosotros en particular utilizamos una red aparte de nuestra plataforma, por ejemplo, de primaria hasta el primer ciclo de secundaria, llámese tercero de secundaria, que anteriormente era el antiguo primero. Nosotros lo tenemos todos esos estudiantes empadronados en la plataforma de Santillana. Por ahí nosotros tenemos un programa que se llama Pleno. Ese programa le genera una prueba al estudiante y el estudiante la llena en su casa y le envía por el mismo programa y el programa se le evalúa y le dice la calificación. Pero para nosotros poder vigilar de que ese estudiante no está falseando, nosotros también podemos hacerlo a través de exam.net. Exam.net es una red que te da la facilidad donde tú puedas hacer todo un mecanismo de evaluación vigilando al estudiante sin poder al estudiante moverse de pantalla, porque si se mueve de pantalla y va a buscar algo en Google, entonces automáticamente lo saca y pierde el examen a menos de que el profesor con el control no vuelva a generarle la entrada. O sea, tenemos muchísimo mecanismo de acciones que podemos nosotros poner en la mano de aquellos que nos están escuchando para que poder colaborar con algunas ideas a aquellas personas que no han podido tener estas ideas para poder hacer las evaluaciones. Pero hay multiplicidad. ¿Esa plataforma es de Santillana, esa que tú mencionas ahora? La que yo digo exam.net. No, exam.net no es de Santillana, es una empresa británica. Ahora, la plataforma de Santillana tiene un programa que se llama Plenos. En ese programa la evaluación es chéverísima, porque tú haces todo tu examen, inmediatamente tú le das un clic y lo envías, el examen se auto evalúa inmediatamente y te da el resultado. O sea, que el maestro no tiene que coger lucha. Ya. Ok. Muy bien, muy bien. Magnífico. ¿Alguna otra pregunta ayer ya en la antigua? No, no. Ya era eso. Y motivar a la gente a que pague, a que pague su colegio. Sí, bueno. Nosotros sabemos de que realmente ha habido en ciertos niveles, en ciertos sitios, ha habido un apagón educativo, en el sentido de que, por ejemplo, por más que tú quieras desde un WhatsApp, tú no puedes llegarle a la masa que no tengan acceso a internet. Y decir otra realidad sería ser hipócrita. O sea, nosotros sabemos de que aquí hay sectores que no están recibiendo la educación como debería ser, porque yo desde mi WhatsApp no puedo realmente hacer todo lo que yo hago desde una pizarra y en vivo. Además de que aún teniendo plataforma, aún teniendo plataforma, aún teniendo todos los recursos disponibles, no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Porque, por ejemplo, ahora ustedes están cada uno en su casa, están haciendo todos los estragos y han podido subsistir, pero no es lo mismo estar en un set en el programa donde ustedes todos estén viéndose la cara, donde ustedes estén todos dándose un turno, pero aquí alguna vez hasta se chocan las voces. En el sentido de la educación, sabiendo que tenemos una República Dominicana con una realidad de internet muy baja y con una realidad de equipo, también en hogares de escasos recursos, donde no aparece un computador, donde no aparece una tableta, donde no aparece una laptop, realmente la situación es un poco precaria. Pero, gracias a Dios, nosotros estamos subsistiendo a nivel global. Hablo a nivel global porque nuestro interés no es en lo particular como empresa privada ni como colegio privado, sino que a nosotros nos interesa la educación a nivel general. Por eso es que, ahorita dije, cualquier colega que tenga alguna inquietud sobre lo que es la evaluación nos puede apelar y nosotros con mucho gusto le vamos a hablar de las facilidades que tenemos. Finalmente, San, quisiera escuchar, allá en la postrimería de esta entrevista, quisiera escuchar tu posición con relación a, si tú crees que las clases que se han dado de la manera como se haya podido utilizar alguna plataforma, fuese Zoom, fuese Skype o cualquier otra, ¿tú crees que es suficiente para entender que todo el año se ha aprovechado por lo menos en un porcentaje importante o de alguna manera quedará trunco este año producto de esta situación por la que atravesamos? Bueno, las realidades van a ser diferentes, amado. Por ejemplo, si nos tocas a nosotros en particular, nosotros te podemos decir que hemos podido satisfactoriamente salir a camino con todo lo que tenemos y que hemos tal vez logrado un porcentaje de satisfacción extraordinario porque le hemos emprendido a todo dar con todas las vías que nosotros hemos podido. Claro, hay ciertas cosas que se quedan también de aquel lado. Muchachos que los padres no dejan dormir más de las horas que tienen que dormir. Muchachos que aún nosotros, por ejemplo, estamos llamando, integrándole que si no se activa, lo vamos a dejar en aplazamiento. O sea, porque esto es una cuestión de realidad. Aquí no venimos a empañar, no venimos a empañar nada. Aquí estamos actuando con la realidad. Así como hay padres muy responsables, así también hay padres que lo dejan dormir hasta las 12 y la 1 de la tarde y andan los muchachos buscando que qué puso el profesor. Entonces nosotros desde que esto detalló, nosotros dijimos vamos a seguir trabajando cada quien en su horario. Cada quien, como lo hacía de manera presencial, va a entrar a su hora y le va a poner los avisos que tiene que dejarle de sus asignaciones. Pero claro, es una inquietud muy interesante. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, cómo no. Bueno, señores. Sí, gracias. Feliz día también para ti y los tuyos. Ay, cuídense. La gente que paga el colegio. Sí, sí, sí.